¿Qué tal amigos? Harold Díaz desde la ciudad de Nueva York y nos encontramos con esta bella dama que ella dice que estamos mal. Ella y yo, Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida a la ciudad de Nueva York. Cuéntame de ti, sabemos que eres de allá, de Europa, de España, de las Islas Canarias, todo eso, de las Islas Canarias. Cuéntame un poquito de ti, que sé que estás promocionando, estamos mal. Vienes, estaba chequeando, vienes de hacer muchas producciones en inglés, pero ahora viste que los cuartos están aquí. Los cuartos están aquí, hay que buscarse lo que es el lado. Cuéntame de ti, bienvenida. Muchas gracias. Sí, no, llevo mucho tiempo escribiendo en inglés. Es que desde chiquita estaba en un colegio de inglés, entonces me sentía como súper cómoda hablando en inglés. Toda la escuela la hice en inglés, literatura inglesa, todo eso. Entonces, así es como me sentía cómoda, pero hace como dos años empecé a escribir para artistas latinos y aprendiendo a escribir en español, porque según yo no podía, pero descubrí que sí, pues ya me sentí más cómoda cantando en español y todo, y dije, pues ¿por qué no sacar yo mi primera canción en español? Y así fue. Estamos mal, ¿qué es este trap femenino, esta agresividad? Ya, pero es como el empoderamiento femenino, pero con amor un chiquito para los hombres, pero tampoco te pase. Tampoco te flipes, tampoco te flipes. Cuéntame, ¿cómo sube esa idea? Es algo personal que dijiste, déjame escribir, porque ustedes escriben o de que es para el vecino o es personal. Ese tema de dónde surge. No, yo creo que siempre, como escritora, siempre escribo de lo que yo he vivido. Creo que eso es lo más real con lo que la gente puede conectar, es si una cosa es genuina, pues la gente va a conectar igual con eso. Así que sí, fue un poco para decir, yo sé lo que está pasando aquí, a mí no me engaña, pero sí, personal y yo creo que la gente ve eso, lo siente. Así conectas con un músico de siempre porque sientes lo que escriben y yo creo que siempre intentas hacer eso. Tienes mucho tiempo trabajando, fajadora en la música, pero ahora vemos esta ventana que han abierto las muchachas, tanto Nati, Carol G, tu compatriota también, Rosarina, Rosalía y todas estas personas. ¿Cómo ves esta ventana que se ha abierto? Ya tú dices, ok, ya, llegó la del aire. Sí, creo que han hecho muchísimo por el mundo de la música femenina, yo creo que además independientes todas, que tienen las ideas claras y creo que me inspira muchísimo ver eso. Yo como artista independiente creo que hace falta más de eso, más niñas con las ideas claras que saben lo que quieren hacer y todas las que mencionaste a mí me parecen ejemplos buenos de eso. Y nada, si no, aquí se arma, pero no, sí, o sea, me encantan todas y creo que hace falta más niñas así apostando por sus sueños y haciendo la música que quieran hacer. Estamos mal, se trabaja, es un tema solitario tuyo, vemos que se trabaja mucho lo que es la remix, viene remix, está trabajando eso, los próximos temas tuyos. ¿Ya ahí sí te vas a ir con alguien o siempre te vas a ir solita? No, yo me encanta colaborar y creo que eso sí va a pasar antes de que acabe el año, ese es uno de mis objetivos, es colaborar con alguien o que alguien haga un remix o yo estar en el track de alguien porque yo creo que lo más bonito de esta línea de trabajo es colaborar y crear con otra gente. Entonces, definitivamente se vendrá algún remix, tenemos ideas ya de qué hacer con Estamos Mal y para los futuros singles seguro que trabajaré con más gente, sí. Bueno, éxito, tus redes sociales para que todas las personas comiencen a seguirte, vean el video de Estamos Mal, está chulísimo. ¿Dónde grabaron el video? En Lanzarote, en Canarias. Muy lindo. Muy desértico, muy, sí, no, me gustó mucho la verdad, fue divertido. ¿Las redes sociales? Eh, Sofía de la Torre en todo, Instagram, slash Sofía de la Torre, Twitter, Sofía de la Torre, todo Sofía de la Torre, YouTube, metes Sofía de la Torre, me encuentras, así que ahí los espero. Así es, sigan a la joven que promete y chequen Estamos Mal, preséntalo tú mismo en todo el video para todas las repúblicas dominicanas, Estamos Mal, dale. Les voy a prestar mi micrófono, preséntalo a ustedes, dale. Muchas gracias, hola, soy Sofía de la Torre, acabo de sacar mi single, Estamos Mal, pueden encontrar el video en YouTube, busquen mi nombre, Estamos Mal, Spotify, Apple, Tidal, todo, en todos sitios encuentran y ahí los espero. Un abrazo, un besito.